Hola, muy buenas chicos, aquí estoy yo, MestaraWall19 y ya estamos en su rival 1.9, bien, oh, mira el culo de mi skin Y nada, estamos aquí en esta serie y la verdad es que vamos a hacer una de las cosas que tenía previstas ya Que es, eh, encantar parte de las herramientas, por cierto, vamos a bajar un poco el sonido porque está un poquito fuerte Quería que se escuchara, pero tampoco tan bestia, ¿sabes? Y bueno, yo tengo nivel 33, he estado en la... ay, esperte, no sé si la he enseñado ya He estado en la granjita, he estado trabajando un poco y como veis aquí está terminada La verdad es que está bastante, bastante bien, está curioseta Y nada, y esto llega hasta aquí abajo y bueno y tal, todo el tema, bueno No sé si lo habréis visto en el anterior vídeo y si no, pues tampoco pasa nada Ya la iré viendo a lo largo de la serie, no os preocupéis Vale, nos fuimos, nos fuimos corriendo de casa Vale, muy bien, vámonos, vámonos Tenemos que ir a dormir rápidamente Y, vale, no hay ningún mob, perfecto Tenemos que ir a dormir rápidamente Y vamos a hacer lo que quería hacer, que es encantar Nuestras primeras dos piezas de herramientas Nuestras primeras herramientas que vamos a utilizar en nuestro mundo Así que vamos a probar Tenemos nuestro pico de diamante y nuestra espada ¿Vale? Vamos a mirar que es lo que te lleva el arco y tal Y vamos a ver Vamos a mirar aquí primero A ver el arco, a que se puede encantar Fuego No Vale, no Y vamos a coger aquí un poquito de lápiz lazuli Así, muy bien Y como veis tengo un nivel 33 Y esto ya se podría encantar Eficiencia 4 Me convence a mí Vale, pero estoy a punto de hacer esto Porque no quiero jugar más allá con el pico de diamante Y bueno Golpeo, golpeo Me lo voy a quitar de encima Esto se aseguro Y me voy a poner una Una espada normal De hierro, mejor dicho Para quitarme esa ¡Ah! No jodas, loco No Me he olvidado el hierro, ¿no? Me he olvidado del hierro Me he olvidado del hierro Oiga Vaya Me va a convenir más, la verdad Ir un momentillo a coger un par de ligotillos de hierro Por si la espada me sale más o menos buena Quedarme la Y utilizarla Y poder ir reparándola Así de una forma más guay No sé A ver Madera Vamos a coger aquí toda esta madera Esto por aquí Qué raro que no tenga yo hierro ahí arriba en el baúl ese de ahí Bueno Pues claro Es normal Está todo dispersado por ahí abajo en la mina Y está todo dispersado por todos lados Bueno ¿Qué le vamos a hacer, no? A ver Muy bien Vamos a ir rápidamente a craftearnos una de estas espaditas Por cierto Espero que os esté gustando la serie A mí la verdad es que me está gustando mucho Y tengo muchas ganas Ahora estoy contento con la serie Como está saliendo todo Así que Perfecto Vale Creo que lo que voy a hacer Va a ser encantarla al nivel 1 Y ya está A ver ahora Irrompibilidad 3 ¿Ves? Esto es lo que yo quería Botín Botín 1 Mmm Me la quiero jugar más al 30 Irrompibilidad Empuje Perdición con los artrópodos Anda Que les follan a todos ¿Qué tal ven? Espada de mierda Asquerosa Pico Fortuna 3 Vale 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 Vamos a ir a hacer ese nivel Vamos a ir a conseguir ese nivel Para poder hacer lo que Lo que es nuestro Querido fortuna Que ya vamos a tener un pico con fortuna Y esto ya es Awesome Es lo que La mejor noticia que voy a tener La verdad Y el perdición con los artrópodos Me parece que era Contra Arañas Me parece No sé Arañas y creepers Puede ser La verdad es que ni idea Vamos a dejar que caigan un poquito de enemigos Como veis Esta es la La trampa Vale Esta es la trampita Que la verdad Está Está curiosa Vamos No sé Vamos a dejarlo como Que está curiosa Y ya está Lo que tengo que hacer es De vez en cuando Llamarles la atención a estos Para que vengan hacia aquí No me termina de convencer eso Pero bueno No sé Ahí está Ahí van cayendo Se van moviendo Así que Perfecto Quizá la trampa Debía haberla hecho En una dirección Un poco más Rara No sé Debía haberla hecho En dirección Bueno sí No sé La zona de espera Mejor dicho Me equivoco Perdona La zona de espera Debería haberla hecho aquí Con el cristal y todo Esta zona ahí Sin iluminar No sé Quizá Más que nada Porque Al tener esta corriente Que los empuja para allá Todos los mobs Que quieran seguirme Y que estén Justamente detrás Del spawner Pues se van a ver Visto rastrados Por la corriente Y los mobs Que se queden atascados En el lateral Izquierdo Este que estoy señalando Del spawner Pues Se van a empezar A caminar hasta mí Hasta que se han rastrado Por la corriente No sé Vamos a ir abajo Un momentillo A ver si ya Hemos conseguido Subir hasta el nivel 30 Esto lo único Que tiene de bueno Es que tiene irrompibilidad Porque el resto Es un poco chusta ¿No? Pero bueno Esto fuera Así Va Bien Perfecto Vale Muy bien Así me gusta A mí Así me gusta Ya hemos conseguido Nuestro nivel 30 Bien Y bueno Si tenemos más cosas Para encantar Que estén bien Por ejemplo Otro pico y tal Pues este episodio Simplemente lo vamos a dedicar A encantamientos Y cosas de esta ¿Por qué? Porque si hay que Si hay algo para hacer Pues aprovecha ¿No? Y ya está Eso es de lógica ¿No? A ver Vamos aquí Adentro Pues muy bien Aquí Pim pam Fortuna 3 Eficiencia 4 Y rompibilidad 3 Madre mía El pico chaval Madre mía El pico El señor pico Madre mía Piquito el chocolate No Es que Madre mía El pico Que nos acaba de tocar Es que es la polla Es que es la polla Es que me da pena Hasta usarlo De verdad Dios mío A ver Y el siguiente Eficiencia 4 Chicos Lo he dicho Vamos a ir un momentillo A coger niveles Y vamos a encantar Otro pico De diamante Que me voy a hacer Ahora mismo Y la siguiente espada Esperadme Eh No Primero me voy a hacer el pico Para tenerlo ya asegurado A ver Pico seguramente se mantiene ¿No? Si eficiencia 4 Y la siguiente espada Que me quiero hacer También va a ser diamante Como me Como tengo esto así ya Tengo una mesa de encantamientos Y No necesitaré diamantes Para mucha cosa más ¿Visto qué? Y rompibilidad 3 Y rompibilidad Y rompibilidad Yo creo que me voy a quedar Con el pico Eficiencia 4 De diamante Para poder utilizarlo Así en plan Minería extrema Y el pico este Lo voy a dejar aquí De momento Porque No me lo quiero llevar Por si acaso Esta espada Esto me lo voy a llevar Así tal cual Y por cierto Tenemos que ir Que no se me olvide En alguno de los próximos episodios Tenemos que ir a hacer Una recolección De Ay bueno La comida la ha aquí Tenemos que ir a hacer Una recolección De enderpearls Así que Tendremos que irnos Una noche por ahí Junto a los endermans Que están todos rotos En este juego ahora Es una barbaridad O sea Yo no sé como cojones Han hecho la inteligencia De los endermans Que ahora te buscan Por todos los lados Y es que te destrozan O sea Te dejan con el objeto abierto Como si te hubieras metido ahí Un pene De 5 5 centímetros De radio ¿Sabes? O sea Una fallada increíble Vamos Y sin baserina Y sin nada O sea Tela Ah hostia Que no tenía que bajar Tengo que esperar ahí arriba Bueno pues Yo voy a esperar ahí arriba Voy a intentar conseguir Esos 3 niveles Que me faltan Para poder encantar El pico Y nos vemos ahora Muy bien chicos Con esto ya debería ser suficiente Y si no Pues no pasa nada El ruido es la verdad Bastante intenso Pero Bueno No pasa nada Lo que me mola ahora Este De la combat update De la 1.9 Es que podéis golpear A varios enemigos A la vez Eso la verdad Mola un montón Opa Eh Mira mira Con esto He calculado perfecto Vamos He calculado Clavado Madre mía Un hacha Me llaman El hacha Vamos A ver Vamos corriendo rápidamente A intentar Encantar ese pico Era el pico No era el pico No sé Creo que era así Que era el pico Porque ya Ha pasado un ratillo Dice que he estado Ahí parado Esperando Así que Hola señor creeper Hola Adiós Eh Pum Así Espérate Pam Pium Así Así Muy bien Los efectos de sonido Madre mía O sea Regalaos Regalaos Los doy así Regalaos A ver Perfecto Tenemos aquí El Aquí está Digo joder Digo no está el pico Digo me cago la hostia Pico Aquí Eficiencia 4 Ah Ah Y rompibilidad 3 Bueno está bien Está bien La verdad es que No me quejo Porque era más o menos El pico que yo quería Otra eficiencia 4 Y rompibilidad 3 Hostia Este Tiene Bastantes posibilidades De ser Otra fortuna Pero antes que nada Voy a Mirar esta espada A ver si Ya me están diciendo Algún encantamiento Más o menos Interesante Y si no Pues Golpeo Agudeza Agudeza Me voy a poner aquí Esta es con agudeza 3 Me la juego ¿Vale? Ya está Agudeza 3 Ok 9 De daño de ataque Pues ya sabemos Que dejar y que usar ¿No? O sea Está claro A ver Muy bien Vamos a dejar Esta es Perdición con los antrópodos Esto golpeo Fuera Esto me lo pongo aquí Esto es eficiencia Esto lo dejo Esto me lo llevo Esto lo voy a dejar Esto también lo voy a dejar Las patatas me las llevo Esto lo dejo Esto es basurilla Vamos Y esto me lo llevo Para poder hacer cositas Por si acaso Esto lo dejo aquí Pim pam Y vamos Hostia Me tengo que craftear Una armadura más o menos ¿No? Diría yo Tengo aquí algo No, no tengo metal ¿Verdad? Vale Por cierto Las partes de la armadura Vamos a ver que Si vale la pena Encantarse algo ¿No? Protección 4 Ok Esto me gusta Protección contra el fuego Esto Protección contra el fuego Explosiones Y esto Protección 4 Lo que vamos a hacer Va a ser crearnos Lo primero Vamos a aguantar Con esta armadura Hasta conseguir Unos cuantos diamantes Cuando consigamos Esos diamantes Que la verdad Me parece a mi Que va a ser super fácil Tiene toda la pinta ¿Por qué? Porque ahora Al tener fortuna Pues En nada podremos conseguir Esos diamantes tan preciados Para podernos hacer Una armadura En condiciones Vale Y esto lo vamos a picar Cuando el pico es fortuna 28 28 de uno solo De la pizlazuli ¿Y este no me da nada? What the fuck? Esto es como muy raro ¿No? Pero bueno Fortuna Está roto tío Está muy roto Fortuna Fortuna es que es muy cheto Mierda Bloques No, no quiero Ponerme aquí O sea Esto aquí Esto es el fortuna Lo dejo aquí Y el otro lo dejo aquí Perfecto Y lo que tengo que coger Que no me he dado cuenta Es un cubito De agua Por si acaso Vamos Vale Y lo que voy a hacer ahora Va a ir Va a ser empezar a picar En varias direcciones Y cuando consiga algo de diamantes Bueno Ahora mismo picaré Dejaré este espacio 1, 2, 3 Empezar a picar aquí Que la verdad Como ya veis Se pica bastante rápido Esto lo picaré con el fortuna Ya Ya que podemos Pues lo pico así Empezar a picar todo en esta zona Para ver si encontramos algo de diamantes Y cuando encuentre algo de diamantes Grabaré Y os lo enseñaré ¿Vale? Así que Nos vemos ahora Vale Muy bien chicos Acaban de encontrar Un poquito de diamante Que vamos a picar con el fortuna 2, 3, 4, 5 De 5 betas de diamantes Hemos sacado 11 diamantes O sea Terita Vamos a hacer un agujerito Por aquí A ver si encontramos algo más Por casualidad Pero bueno A mi me gusta hacer esto Mira ¿Ves? Por aquí Hemos encontrado un poquito de carbón Que bueno Siempre viene bien Y bueno pues Como os he dicho Yo seguiré buscando un poquito más de recursos Mira Es que con el fortuna Es que el fortuna Yo lo veo que está Demasiado roto tío Es que el fortuna Fortuna es mucho fortuna Así que el fortuna Es demasiado cheto A mi parecer Es que en un segundo Te hinchas a diamantes Te hinchas a cosas Que la verdad Es como que Demasiado easy Vamos Nada Seguiré buscando un poquito De diamantes Y ahora volvemos Segunda beta De diamante Encontrada A ver Que cojones Sale de aquí Pam 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 28 diamantes De momento La verdad Es que esto está Parece de broma Vamos Pero bueno Hay que seguir picando Y hay que seguir encontrando Un poquito más de diamantes Muy bien chicos Acabo de darme cuenta Mientras he venido por aquí A escasos metros En realidad De lo que era Lo que acabamos de encontrar Que lo encontré aquí Lo he picado de aquí arriba Pues he encontrado ya Otra beta de diamante Pero esta está un poquito Más complicada de acceder Pero no os creáis Que demasiado Porque lo voy a hacer De la forma más Buena Y Que yo sé ¿No? O sea De la mejor forma posible A ver Esto está Esto lo voy a iluminar Antes que nada Porque esto está mal Primero lo estoy haciendo mal Así ¿Vale? Muy bien Esto está iluminadito ya Voy a pillar este oro Ya que estoy Para que veáis Que también voy pillando Todos los recursos Que voy viendo En sí O sea Los voy pillando Ay Pensé que tenía ahí Un poquito de esto Pero no En fin Para que veáis también Que voy pillando Todo lo que son los recursos Y todo El carbón también Lo voy pillando con fortuna Ya que quizá En un futuro No sea útil Tener mucho carbón Así que Y bueno Intentaré pillar Todo lo máximo posible De recursos De la manera más inteligente Así Y esto Lo hago así Tan despacito Esta zona no Esta zona la tendré que hacer así Muy bien Esto tal que así Esto así No Me he pasado Me he pasado Me he pasado Bueno no pasa nada Fortuna Una Tan 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 Es que Es demasiado Tío 42 diamantes O sea Ya tengo De sobras Para hacer una equipación Completa Y aún Me sobra Para hacerme Pico Me sobra Para hacerme Espada nueva Me sobra Para hacer Todo Vamos O sea Está como Regalado Estoy a hacer aquí Un agujero Voy a poner agua Por si acaso Por si llega a salir lava De algún sitio Que no vaya a ser Vale ¿Ves? Así Perfecto Y como veis Aquí ya estoy La verdad Bastante Cargadito De recursos Herramientas Las que quieras Digo Para hacer herramientas Las que quieras La verdad Vamos a coger esto Tal que así Y vamos a poner esto Aquí Muy bien Y como veis Carbón Tengo bastante carbón Ya La verdad es que Es una buena cantidad De carbón Vamos a coger Y vamos a agruparlo Según el material Para que podáis verlo Mejor en conjunto Esto es piedra Esto va por aquí Esto va por aquí Y bueno Los diamantes Como veis 42 diamantes Bastante Lápiz lazuli Yo no sé Cómo fue el primer Golpe de lápiz lazuli Que me dieron 28 o algo así O sea La verdad es que No entiendo Cómo fue Ni por qué Ni nada Vamos O sea Fue como Demasiado sorprendente Eso En fin Ay mierda Que no lo estoy Picando con fortuna Ahí Y bueno Ahora sí que sí Continuaré picando Un poquito más Y cuando Tenga yo que sé Un stack Un stack De diamantes Más o menos Pues volveremos a base Y nos craftaremos Toda la armadura Y nos haremos Full diamond ¿Por qué? Porque somos así de guay Si ya tan tempranos Estamos forrados en diamantes Así que Eso es todo Vamos Bueno chicos A ver Muy bien Os voy a contar Qué es lo que ha pasado Os acordáis Que veníamos Por el camino Este que tiraba Para allí Y hemos encontrado Unos cuantos diamantes ¿Vale? Perfecto He vuelto Por el camino He hecho un camino De vuelta De allí Hasta aquí Lo he continuado ¿Vale? Este es nuestro Nuestro centro ¿Vale? Lo he continuado Hasta allí Hasta tomar por culo ¿Vale? Y hasta tomar por culo He cogido Y he dado la vuelta también Y he vuelto otra vez Y no he vuelto a encontrar Un solo Toma ahí Para vosotros Para todo lo que quieran No he vuelto a encontrar Un solo diamante más Es algo que la verdad Me preocupa Y me molesta No sé cómo Clasificarlo Y ahora os voy a enseñar Todo el recuento De cosas Que he ido encontrando Que he encontrado ¿Vale? En En esta pequeña excursión A la mina Así que Vamos a dejar Todo lo que se pueda dejar Por aquí Para enseñaros Todo esto O ya lo limpiaré Fuera de cámara Esto lo haré Más o menos así Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Y muy bien Esto no Esto no Esto se queda por aquí También Perfecto Y esto lo que vamos a hacer Va a ser craftearlo En bloques ¿Vale? Para que se quede Más bonito Y más compacto todo Así Perfecto Ay perdón Esto así Esto así Y esto así Y tenemos 26 bloques Eh no habéis visto nada Ahí eh No habéis visto nada Espera Un momentito Y esto es todo Lo que hemos conseguido En este ratito Que hemos estado Minando O sea He estado minando Más o menos Media hora eh Tampoco os creáis Que he estado minando Mucho más Y también he conseguido Todo este carbón Que la verdad Está bastante bien Podría sernos útil En el futuro Así que Yo estoy la verdad Que bastante contentillo Perfecto Y lo que hemos conseguido Ha sido todo esto Eh Un stack y medio De hierro 11V de oro Un stack Y medio Bueno Un stack y poco De Bloques De carbón Un stack y medio De bloques De redstone O sea Esto es bastante 42 diamantes Y Todo este lápiz lazuli Que la verdad Va muy bien Y bueno Y un montón de cobel Que la verdad Eh Está bien tenerla ¿No? La verdad es que A veces resulta útil Tener un poquito de cobel Que por cierto Lo que voy a hacer Va a ser Empezar a quemar Un poco de cobel Porque me gusta tener Siempre Cobel Al punto Vamos Cobel Rica Cobel Bien Bonita Vamos Siempre Esto no Esto es gravilla Y nada Lo que voy a hacer ahora Va a ser coger Pam Aquí Y esto aquí Pam Así Más o menos Bueno ya seguirá cocinando La redstone Y todo esto Voy a poner aquí Otro de esto Pam 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 Así Muy bien Y ahora voy a poner aquí En el hopper Todo esto Ajá Chía Perfecto Vamos Y todo esto se devuelve aquí Luego aquí Irán apareciendo todos los stacks De De piedra lisa Que es lo que yo quería Un montón de piedra lisa Y chula Para poder hacer una construcción Que tengo pendiente Que quiero hacer Que quiero enseñaros Pero que todavía no voy a poder Así que lo primero que vamos a hacer Va a ser coger esto Esto Vamos a coger Bueno esto no lo dejamos aquí La verdad De momento no me urge Que se quede ahí Como recuerdo No No Y como habéis visto También ahora Estoy en el nivel 33 Eso quiere decir que De tanto picar Mierda Pues He subido de nivel Así que la verdad Es que yo estoy bastante contentillo Con eso Y vamos a ir en un momentillo Rápidamente A Aquí A casita Que casa La casa La verdad es que está muy chula A mi la verdad es que me parece Súper bonita No sé Ahí Esta luz fuera Y nada Que era lo que teníamos que hacer Si craftearnos Primero que nada Nos vamos a craftear Que es lo que tenía que craftear Es que no me acuerdo Ni lo que tenía que craftear Ya eh Ha pasado tanto rato Y un arco Un arco Vamos a probar el arco A ver si de casualidad Tenemos suerte con el arco Fuego No Esto no Poder Irrompibilidad Nada Pico Irrompibilidad 3 Eficiencia 2 Espada Golpeo Irrompibilidad 2 Yo creo que Lo que teníamos que hacernos Era Esto Los Los pantacas Que eran tal que así Vale Esto era una de las cosas Que teníamos que hacernos Que esto era protección 4 Protección 4 Y cruzar los dedos Ya Protección 4 Así A secas Su puta madre Vamos Su puta madre Y esto Irrompibilidad 3 Así que nos vamos a hacer Un pico de diamante A ver Tengo No tengo Palitos Necesito palitos Tengo esto Y no tengo más de madera De verdad Tío Un poquito de madera Aquí mirad Dos palitos justos Vamos O sea Esto es una buena señal Vamos a hacernos otro pico A ver que Que sale A ver Levantamos aquí Levantad las manos Suerte Y eficiencia 4 Y rompibilidad 3 La verdad es que Es el mismo pico O sea Muy bien La verdad es que no me quejo En absoluto Eficiencia 3 Toque de seda Toque de seda Vamos Ya tengo Un pico con Siltouch Vale Eso significa Que en cuanto Tengamos Un Otra perla de ender Y vayamos al nether Pues vamos a hacernos Un ¿Cómo se llama? Cojones Que nunca me sale Un ender chest Vamos a hacernos Un ender chest Así Vamos O sea Pero Está clarísimo Vamos a hacernos Este Vamos a ir a coger Un poquito De Estoy como tonto Hablando Sabes Es que Hace rato Que no digo nada Y es como Vaya Perfecto Vamos a coger aquí Un poquito de madera Para poder hacernos Unos palitos Y hacernos El pico De diamante Con toque de seda Así que Muy bien Pim pam Vamos aquí Ajá Lo pongo aquí Así Pim pam Listo Muy bien Esto por acá Y esto por acá Y ahora metemos Esto por aquí Y esto por aquí Y vamos a conseguir Toque de seda Toque de seda A secas Bueno La verdad es que no me quejo Porque lo consigo Un libro de rompibilidad Y Otro fortuna 3 Eficiencia 3 Es que esto está muy cheto La verdad es que esto está Agudeza Agudeza 4 Está bien No sé La verdad Y la espada que tenemos ahora ¿Cuál es? Agudeza 3 Está bien No sé Está bien Ya veremos A ver qué es lo que le hacemos Irrompibilidad 3 Retroceso Irrompibilidad 3 Bueno Podríamos probarlo La verdad es que Estaría bien probar Subir a ese nivel Y tal Pero bueno Ya eso lo dejaremos Para otro capítulo Vamos a Voy a intentar Bueno no Simplemente voy a empezar A usar ya esto Protección 4 Es que esto ya Es como que Estoy cheto ¿Sabes? Estoy rotísimo Y vamos a hacernos ya Lo que es la La armadura de diamante Completa El kit ¿Por qué? ¿Por qué? Porque podemos La verdad Y en el siguiente capítulo Ya lo que haremos Será ir al nether A por el resto De cosas que puedan Servirnos Ya sabéis Lo que tenemos que coger En el nether siempre Vamos Vale perfecto A ver vamos a mirar Qué cosas podemos encantarle Protección contra explosiones Protección 2 Bueno Nada Protección contra explosiones Irrompibilidad 2 Protección Le voy a meter a esto Irrompibilidad 2 Y lo que salga Bueno pues mira Esto Y Protección 3 Nah Así mismo Mira Irrompibilidad Toma Mis cojones Así Y esto Irrompibilidad 3 Irrompibilidad 1 Protección 1 Esto como que no me cunde ¿No? Esto lo que tendré que hacer Ser así Le ponemos aquí Protección 1 Y esto que se pire Y ahora Irrompibilidad 3 Irrompibilidad Me cago en su puta madre ¿No? Si cambio O sea si Le doy a 3 Encantar otra vez Se cambiará No La verdad es que Tendré que Encantarlo De otra manera O sea Tendré que Subir un poco más de nivel Y encantar otra cosa Me da a mi eh Y si no Pues Por lo que podemos hacer Yo que sé ¿Qué tenemos aquí? No tenemos nada Vamos Tenemos basurilla O sea Aquí arriba en casa Tenemos solo basura La verdad es que La verdad es que no me gusta Tener solo basura Protección 3 No me acordaba yo de esto Protección 3 Y golpeo 4 Golpeo Agudeza ¿Se puede mezclar esto En el yunque? Golpeo y agudeza Agudeza Golpeo Y si lo pongo al revés No se puede O sea que este encantamiento No es compatible con este otro La verdad es que ya ni me acuerdo de eso Protección 3 A ver Protección 4 Vamos a meterle Protección 3 Al Al peto Vamos a llamar Acorazado 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 Y ya está Y tenemos algo ya Más o menos Con lo que poder defendernos Y de momento Que tenemos El toque de seda Tenemos Eficiencia 4 Rompibilidad 3 Multiplicado por 2 Tenemos el pico Con fortuna Tenemos una espada Con agudeza Y yo la verdad Es que estoy flipando ya Porque la verdad Está todo como muy Háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!